¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, estoy bastante bien, ¿eh? Nada aquí hace sentido No, no es débil Pero este sí... Pero si es débil a esto Dinero Combate Dinero ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Seguimos en las paredes Parece que hemos mapado todo en esta pared ¡Para ir en nuestro camino! ¡Todo bien! ¡El enemigo está abajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, pues mátalo ¡Si! 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 ¡Vamos a ir comprobando todos! Tampoco es débil Me gustaría mucho saber si gasta algo esto ¿Qué tal te encontrar? No creo que vayas a avanzar mucho si estás agotado Recúbrate si tu salud te baja demasiado No es prudente arriesgar tu bienestar sin motivo No es. ¡Ah! Es un trastorno de hermana ¡Galanzo! ¡Galanzo! La otra, esta la 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 la. Oh, fuck. Ah, pero esta bien, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! Vale, acaba con este Mata a 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 este Mano, estoy encargado. Voy a seguir y decir que no hay maschines de vending aquí, ¿eh? Incluso si hubiera, ¿por qué en la tierra compraría un drink en un lugar malo como este? ¡Vamos! ¡Estás bien! Ah, yeah! ¿Cuáles quie-les? ¡Una teleporter sighted! Nos va a llevar a la entrada, pero estoy seguro de seguir adelante. Nos esperan problemas en el siguiente episodio, en Casa de Sombra, que nos enfrentemos a la quinta planta. No vemos ese tipo de cesta a veces. No pasamos. Hey, ¿crees que hay que preguntar quién se ha hecho un cesta de cesta de cesta? No sé, pero probablemente no es la cesta de cesta de cesta. ¡No! Vale, no tengo nada en contra de estos. Así que... Me toca atracar un poco de daño. ¿No? ¿Qué es esto? Just one target left. You won. Now let's move on. Whew. All right, let's get moving. We got ourselves a shadow here. We got the upper hand. Huh? What? oh fuck to my heart for real bye Cuando hayas conseguido todas las cartas de arcanos mayores diarias se producirá una explosión arcana y obtendrás la carta de arcano menor que tú quieras. Durante la explosión arcana los rangos de cartas de los arcanos menores aparezcan, joder no sé leer, aumentarán hasta que abandones el párrafo. Activa tantas explosiones de arcanos como puedas para conseguir cartas fuertes de los arcanos menores. Esto me interesa mucho. Ahora, volvemos al negocio. ¡Hemos encontrado las paredes! ¿Quieres entrar? Crepe. El enemigo está cerca. ¡Gracias! 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 Vamos a la primera. Yo creo que suficiente tiempo por hoy, ¿no? ¡Bienvenido a la sala de velvete! Estuve anticipando tu llegada. El tiempo ha llegado para que te wieldas tu poder. Mi rol es crear nuevas personas. Por mezclar múltiples cartas de Persona, pueden ser renunciados a una nueva forma. Uno podría llamarlo una fusión de Personas. Hay mucho potencial hidden dentro de tus habilidades de Persona. Nunca hemos tenido una invitación de este gran promesa en el pasado. De hecho. Y, por establecer los links sociales, podrás ser capaz de crear personas más fuertes también. ¡Oh! Esto va a proveer lo más interesante. A ese fin, mientras acumulas las cartas, por favor, traje las a mí. Si deseas aprender más sobre las personas fusión de Personas en la mayor...